Vender un producto agrícola o artesanal del interior de Tarapacá muchas veces parece una tarea difícil y compleja y para ayudar a que este flujo comercial sea permanente con las zonas urbanas, es que INDAP realizó una feria expo en sus instalaciones, que reunió a 15 microproductores de diferentes zonas rurales de la región. El objetivo es difundir el trabajo de las mujeres rurales e indígenas en la provincia de Altamoruegal. Muchas veces no conocemos en la ciudad el trabajo que realizan de las distintas instituciones que tienen que ver con el agro en la provincia de Altamoruegal y es por eso que las mujeres muchas veces nos dicen dónde podemos exhibir, dónde podemos participar en alguna feria y están esperando. Entonces si hay al alcance de la mano está poder exhibir sus productos en nuestro mismo servicio, lo estamos haciendo. Para Prodemu la iniciativa busca no solamente mejorar la entrada económica de estas mujeres, sino también equiparar lo que ganan hombres y mujeres. Existe un avance claramente, pero existe todavía a nivel regional una brecha de más del 30% en el ingreso entre hombres y mujeres. Entonces además de eso también se dice que la estadística, las mujeres no están formalizadas aunque hagan el mismo trabajo, en el sector rural no está formalizada más del 30% de ellas. ¿Es un avance que tú ves más complejo o más formales? Yo creo que sí y también, claro, el que no se formalice en ellas y también se desconoce un poco lo que es el trabajo con enfoque de género. Aunque es la primera vez que se realiza la experiencia, las evaluaciones se dieron desde diferentes puntos de vista. Excelente porque él nos ha dado muchas manos para salir adelante. ¿Cómo le ayudó? Muy bien. Ahora, bueno, pero he estado en otra feria y excelente. Sin embargo, no todas las opiniones fueron favorables, ya que para algunos la Expo no solo no ayudó en las ventas, sino que además no ayudó a resolver los problemas de fondo que existen en varios frentes de nuestra zona rural. Yo me siento feliz y contenta para conocer y dar a conocer los productos que nosotros producimos allá. Pero sí, somos nosotros como 10 personas que hicimos patria allá en Bajo Soga hace 26 años. No teníamos título, no teníamos ni un papel, estamos así. Vamos a bienes nacionales, nos mandan a la DGA porque tienen que tener agua, va a tener tierra. Vamos a la DGA, si no tienen tierra, va a querer agua. Estamos como una pelota de ping-pong. Entonces no llega turista, turista va pasando nomás y no vendimos nada. ¿Y acá, por ejemplo, hoy cómo le ha ido? Acá no, tampoco no he vendido ni una prenda hasta hoy. Pero me gusta así participar. Sí. ¿Se le forma algún tipo de negocio acá? ¿Acá? Por ejemplo, usted me dice no he vendido ninguna prenda, pero se hace algún contacto para vender algún negocio. Sí, necesito hacer el contacto para que me llame para vender mis productos. Entonces todavía no ha llegado nada. De acuerdo a la evaluación que se haga de esta experiencia, se tomará la decisión si se repite o no la exposición. El amor que yo te ofrezco es amor.